¡Suscríbete al canal! Para las familias de los graduados sociales porque hoy estaríamos celebrando la jornada de Derecho del Trabajo y los actos de jura o promesa de los nuevos colegiados. Además, tendríamos la imposición de las medallas de bronce, plata y oro de aquellos compañeros que más años lleven de ejercicio profesional junto con la imposición de las medallas del Consejo General de Graduados Sociales de España. Como sabéis, este año no puede ser posible la realización de los actos por la situación de la pandemia como consecuencia del COVID-19. El año que viene haremos esta jornada con mucha más fuerza y podremos no solo realizar los actos de jura o promesa y las imposiciones de las medallas, sino además celebrar que seguimos juntos, que seguimos unidos. También quiero aprovechar, como podéis haber visto a través de los vídeos que todos nuestros compañeros de Junta de Gobierno han realizado, es darle las gracias a todos ustedes por el esfuerzo tan grande que están realizando en estos momentos. Yo creo que no hay nadie de la sociedad que no conozca al colectivo de grados sociales, que no sepa el trabajo de asesoramiento que se ha realizado no solo a los empresarios, sino también a los trabajadores autónomos y a la ciudadanía en general. Yo creo que este es el camino que tenemos que seguir. De verdad, de corazón, muchas gracias y espero verles pronto en el colegio, en la actividad colegial que vayamos a realizar. Un abrazo de todo corazón. Cada año por esta fecha celebramos nuestras jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Este año, por las circunstancias excepcionales que estamos viviendo tanto en nuestro país como en el mundo, pues no hemos podido celebrarlas. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para enviarles desde aquí un enorme abrazo, muchísimo ánimo y el agradecimiento de que nuestro colectivo está más unido que nunca. Un beso enorme. Compañeros, desde aquí quería enviarles mi más sincero agradecimiento por el enorme trabajo incesante y más que fundamental de estos días y desearos mucho ánimo y decirles que no estamos solos y que juntos saldremos pronto de esta. Un abrazo muy grande y lo dicho, ánimo y a seguir trabajando. Un beso muy grande. Quiero aprovechar este espacio para felicitar a nuestro colectivo por la complicada labor y el esfuerzo ingente que hemos tenido que hacer durante estos meses en pro de las empresas y los trabajadores, motivada por la crisis internacional que venimos padeciendo. Por ello, debemos seguir con el mismo ánimo y entereza que hasta ahora hemos demostrado para los meses venideros. Siempre me ha apasionado mi trabajo, pero en estos momentos que estamos pasando me siento muy orgullosa de mi profesión, de ser graduado social, de tener unos compañeros que hemos demostrado que somos un equipo, que nos hemos dado la mano unos a otros con nuestra constancia, con nuestro esfuerzo. Hemos ayudado a nuestras empresas, a nuestros trabajadores a seguir adelante y por supuesto seguiremos haciéndolo. Muchos ánimos y tengan mucha fuerza. En los años que llevo de profesión como graduado social nunca me he sentido tan orgulloso de pertenecer a este colectivo, que en estos momentos de incertidumbre hemos sabido estar a la altura de las circunstancias. Felicidades y enhorabuena compañeros y compañeras de graduado social. Yo tampoco quería dejar pasar la oportunidad de agradecerles a todos el gran esfuerzo realizado durante estas semanas para que todo saliera bien y por haber demostrado una vez más qué significa ser compañeros. Por eso, hoy más que nunca, alzó nuestra bandera para decir que estoy súper orgullosa de ser graduado social y que eso se lo debo al esfuerzo de mis compañeros. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado ahí en esos momentos tan difíciles. Un beso. Yo también me sumo a la iniciativa que ha tenido esta Junta de Gobierno. Les mando este mensaje cargado de ánimo y de fuerza para todo lo que nos queda todavía por delante y por supuesto para darles las gracias y el reconocimiento por la labor de todas estas semanas. Sin duda han conseguido que nuestro colectivo esté a la altura. Por eso, mi aplauso para hoy desde mi balcón va para todos ustedes. Desde aquí quiero enviar un aplauso fuerte a todo el colectivo por el gran sacrificio y la integridad que ha demostrado en estos tiempos tan difíciles en muchos aspectos. Quiero enviar un mensaje de ánimo, decirles que todo se pondrá en su sitio y un abrazo fuerte a todos. Nos vemos pronto. Quiero decirles a todos que más que nunca me siento orgulloso de ser graduado social. Orgulloso de pertenecer al colectivo que ha hecho posible que millones de trabajadores con sus prestaciones de desempleo en esta situación de coronavirus que ha afectado tantos reglamentos a nuestro país. Gracias y a seguir dando lo mejor de todos nosotros. Gracias.